Bien, seguimos aquí. Entonces vamos a complacer al amigo. Vamos a quitar a Vladimir Putin. Y pasamos con esto. Hoy, un medio de la mañana, la emisora Sol, no sé si decidió a conocer o quiso promocionar una encuesta sin ningún rigor científico. Se hizo por las reglas. Creo que es de unos mexicanos. ¿Qué le da el 56,9% de los dominicanos con intención de voto para Luis Abinader en un posible segundo mandato? Si eso satisface a las esferas oficiales, pues perfecto. Qué bueno que sea así. Porque se aferran a un proceso democrático. Y aunque esa encuesta ni ellos se la creen, ni ellos se la creen, ni la mitad de eso se lo creen, pues es bueno que traten de pelear con sus armas y que traten de ser optimistas. Como decía Lionel, ¿cómo era que decía? Fulano el optimista. Bueno, la cuestión es que los felicito a todos, ojalá que cuando el golpe se le dé no le duela tanto, pero que se resignen. Porque usted solamente tiene que salir a la calle y esto no es un cliché. El que quiera probar lo que yo estoy diciendo, vaya, indistintamente. Usted pregunta, sin usted mostrar parcialidad para un lado u otro lado, y le pregunta a la gente normal de la calle, desde los choferes hasta los dependientes de supermercados, de bancos, de tiendas. Usted hace el recorrido y siendo persona que usted vea, usted pregunta y usted va a ver cómo usted confirma lo que yo le estoy diciendo. Yo creo que indefectiblemente estoy convencido de que este gobierno se va. Y cuando dije en días anteriores que tal vez tengan que luchar hasta por un segundo lugar, no se echen para atrás, porque es que la gente quiere cualquier vaina menos a esta gente manejando el Estado. Y eso es una realidad que si usted no me cree, haga el ensayo usted y se dará cuenta cuánta tasa de rechazo de la población tiene este gobierno. Mientras lo entretenemos con eso, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que sale. Apierten sobre posible alza en factura de plataformas digitales. Recuerden que el director general de impuestos internos, pues dijo que esos gravámenes que se le iban a colocar a las plataformas digitales no iban a alterar las facturas que usted recibe de las plataformas que usa. Y resulta que no es así, como todo el mundo sabe. Es un afán por mentir, es un afán por amortiguar los golpes. En un momento de crisis usted le sube impuestos a las plataformas, le da un baquetazo con el sistema eléctrico, con las facturas eléctricas a los dominicanos, que es lo que hicieron este mes, señor. En cualquier otro país, el primero que tuviera que dimitir fuera el presidente Abinader, pero nosotros no nos respetamos. Después sale, como todo un mal actor de teatro, a decir, bueno, yo sé que la gente está angustiada o de mal humor con esto, pero es tanto, tanto y tanto. Y entonces decidimos suspender los aumentos que a través del pacto eléctrico, a través que los partidos se han puesto de acuerdo, pues hemos tenido que realizarlo. Lo primero que usted tiene, usted comenzó al año y dos meses a aplicar eso, al año y mes a aplicar ese pacto desde septiembre, aunque lo anunciaron para octubre, en septiembre se comenzó a hacerlo. Y de lo que se trataba era de revisión, no de aumento. Y como usted es incorrigido, parece que su mundo, usted entiende revisión igual aumento, pues dijo, pues es aumento y nos conviene. Qué coincidencia. Y resulta que fueron aumentando todos esos meses, cumpliendo con el pacto o no, hasta este último mes, donde la factura se deslocó, donde muchísimas personas recibieron aumentos de hasta 300% de sus facturas. Por eso, el diario Libre traen de buena tinta mucha espuma y poco chocolate, así se puede definir este gobierno, mucha espuma y poco chocolate y chocolate malo, por cierto. Porque si es una cocoa de calidad, del chocolate, pues perfecto. Ahora, si es una cocoaita llena de azúcar y sin mucho cacao, pues entonces el chocolate vaya. Él se refiere, ya está bueno de proyectos, la ciudadanía reclama acciones inmediatas. El diario Libre señala, básicamente con ese título, la anunciada reforma policial. Muchos bultos, muchas promesas, muchos planes, como un denominador de este gobierno. Muchos bultos, muchos bla, 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 muchos anuncios de planes y nada. Pero eso usted no lo aplica solamente a la fallida reforma policial que el presidente dijo también por eso debieron expulsarlo, hacerlo renunciar si a esta sociedad se respetara. Cuando anunció que tenía aquí, que se le iba a entregar a Danilo y Danilo no quería la reforma policial. Y se ve que todo eso fue un bulto, un bulto de mal gusto. Cuando usted ve que desde candidato le mienten desenfadadamente, no aspire que ya logró su objetivo ser presidente. Eso debe ser el logro más importante de esa persona en su vida, porque no creo que haya tenido muchos logros. En términos personales, me refiero. Cuando usted ve eso, entonces usted se da cuenta de que estamos metidos en un jodido lío, porque tenemos mentirosos patológicos gobernando este país, que son capaces de cualquier cosa con el fin de desviar sus responsabilidades. Se lo pegan a cualquiera. Entonces, tenga alerta sobre eso. Y que tengan alerta, y estén en alerta muchos funcionarios que a lo mejor cumpliendo órdenes o recibiendo luz verde, puedan caer en problemas serios, porque cuando no hay responsabilidad, tampoco hay valor para reconocerla. Este, este país no está bien. Este gobierno es el peor que yo he vivido, y no estoy exagerando. Miren, el gobierno de Jorge Blanco no fue bueno, ni el de Guzmán, pero el de Jorge Blanco fue más malo. El Hipólito fue tan malo como esos tres. Pero ya este, en menos de dos años, pues, para mí lo ha superado. Y lo ha superado en mentiras, inclusive. Y lo grande del caso es que quedan dos años y pico de esta administración ambivalente, cobarde, porque te apuñala por atrás. Fíjese que cuando usted mira para otro lado, le tratan de clavar impuestos por todos los lados, a pesar de la situación calamitosa en que viven los dominicanos. Miren ese tuit de José Fran Peñaguaba, que tiene toda la razón del mundo. Yo lo creo así, estoy seguro que Leónel será de nuevo presidente. Y eso yo lo he acentuado, lo que viene atrás. El problema es que estamos a dos años y algo, digo yo. Y el pueblo no soporta altos costos de la vida y bajos ingresos. El país nos convoca a buscar consenso por encima de diferencias, porque esto está que cuando lleguen los sombreros no habrán cabezas. Y con esa frase, hasta lo voy a titular, cuando lleguen los sombreros no habrán cabezas. Es lo que usted tiene que pensar. Manejado por este grupo de aventureros políticos, de asaltantes del poder, de asaltantes del patrimonio nacional, de asaltantes del presupuesto, y de asaltantes de sus bolsillos. Y aquí no se hace ejercicio de responsabilidad en los medios de comunicación. Usted ve que uno que otro joven dedicado con seriedad a la comunicación, pues tiene el valor, y digo tiene el valor porque a veces trabajan en medios que tratan de coartarlo, pero tienen el valor de exprimir discursos que vayan acorde con la realidad. Pero las garrapatas que están desde los años 60, 70, 80, 90, pululando en los medios de comunicación y reciclándose, gobierno va y gobierno bien, pues le juegan el juego al que esté ahí, porque no es un asunto de tomar en serio la comunicación, es un asunto de sacar prebenda a las mieles del poder. Y como aquí, los presidentes, los funcionarios, se despiden porque hablen bien de ellos, porque lo peor es que usted anhela siempre lo que nunca va a tener. Lo peor es siempre que usted anhela lo que nunca va a tener. Y cuando hablan maravillas de un torpe, de un ignorante, de un hombre mal formado, de un carajo, con cuarto no, pero un carajo. Entonces, ese individuo que emana los mensajes es bien recompensado por ese grupo de cretinos que gobierna en determinados momentos el país. Esa es la realidad de esto. Vamos a ver, justo de los santos, le damos las buenas tardes a Luis Roberto Mota Maldonado. Gracias, Luis Roberto. A Ramón Reyes, dice, aquí estamos, buenas noches, buenas tardes, Ramón Reyes. Luis Roberto Mota Maldonado, este es el gobierno de las improvisaciones y de la burla al pueblo. se van. Gustavo Morillo dice que me está mirando por el teléfono que le bloquearon el canal. No van a impedir la primavera por más que corten las flores. No lo van a impedir. Si no estoy yo, va a estar otro. Constantemente están saboteando la gente del gobierno, Bicón, los organismos de seguridad, el 9-11, me dicen que es lo que se dedican a eso. Una práctica que criticaron en el pasado, pero son cretinos. Cretinos. No ven más allá de sus narices. Se emanan que respetan la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que la prensa es algo sagrado para ellos y todo eso es de la boca para afuera. Son cretinos del poder. Pero lo que, volviendo a lo que dice José Francisco Peñaguada, cuando lleguen los sombreros no habrá encabezas. Y es que eso es fácil de ver. Señores, la gente no puede vivir diariamente. Olvídese de los aumentos de la electricidad retrotráigase a seis meses. La gente no podía vivir. Y todos los días hace un esfuerzo. Yo contaba que en el gobierno de Hipólito un caballero que me llamaba a diario a mí, que se llamaba Ignacio, cuando yo estaba en el día por delante de Teleradio América, me decía que él quebró su negocio y que se dio cuenta que en los barrios no comían carne ni nada, que lo que comían era huevo. y entonces él se la buscaba en una guaguita vendiendo huevo. Todo eso usted lo vuelve. Regreso al pasado. Regreso al pasado. Y esa es la jodida pesadilla que vivimos los dominicanos con un grupo y entonces ese grupo de cretinos le dice a usted que todo está bien, que la economía está subiendo, que estamos en abundancia. Al otro día se le olvida al presidente y dice que estamos en una crisis, pero entonces al otro día dice que él se administra bien el dinero, que los cuartos rinden. En fin, que estamos dirigidos por un grupo de cantinflas, de cómicos, pero sin el talento de cantinflas para hacerlo reír. Saludos especiales a Pablo Castillo. Gracias Pablo por estar con nosotros. A José David Batista dice esperando por hora. Buenas tardes, mi programa preferido. Gracias José David Batista. Daniel Yohuma nos da la buena tarde. Dice Daniel que si aguantaron a Hipólito vamos a aguantar al PRM. Oye, pero faltan dos años y pico. Daniel, en un momento volvemos.